muy buenas noches bienvenidos al canal bueno hoy poca cosa va a ser una cosa muy rápida porque estoy estoy con fiebre no sé qué me ha dado tengo faringitis tengo la galanta y así así que como decía pablo ruiz picasso tu mejor capital es tu salud aprovechala si es buena no la malogres y si no lo es no la estropees más así que hacer cosas saludables que si lo decía picasso para lo sería en fin no falta que nos lo diga picasso ya lo sabemos nosotros vamos a ver cómo está bitcoin no ha pasado nada por eso tampoco voy a hacer gran cosa sí que os digo que estéis atentos al vídeo de mañana porque os voy a presentar una plataforma nueva vamos nueva llevan lleva un tiempo pero qué seguramente algunos con la conoceréis otros no pero bueno tiene muchos muchos tiene más de más de mil valores para poder tradear entre quito monedas acciones es tremendo este menos a mí me ha causado sensación me gusta la plataforma vale las commodities que vienen bueno pues están bastante bien luego puedes invertir en índices todo lo que sean materias primas pues está bastante bastante bien tienes unas cuantas y luego bueno lo que es la parte de forex pues también vale está todo está todo junto revuelto de una forma muy muy sencilla más simple de lo que estamos acostumbrados con los con los exchange porque hay mucha gente que sobre todo cuando entra en forex sería bastante cuánto vale un pib que si tal que es de esta forma lo tienes todo bastante bastante claro y bastante transparente de forma que bueno pues no te vaya a fastidiar mucho dicho esto venga comenzamos rápido suscríbete y dale a la campanita bueno nuestra zona de actual resistencia estamos en pleno realmente estamos en el soporte es decir si lo hubiéramos perdido con claridad podríamos decir vale es decir perderlo con claridad aquí haberlo perdido y haber estado consolidando por debajo no eso no lo hemos hecho o sea estamos dentro del propio soporte como ya estuvimos antes de superarlo dependemos mucho del lunes ventaja importante bueno ventaja entre comillas vale que los futuros del cme cerraron en la zona de 19.460 aproximadamente cerraron ya con un puntito alcista y habiendo pasado una zona de sobreventa que creo yo que va a dibujar aquí el domingo vale pues mañana por la noche pues creo que puede hacer algo así vale y ya a partir de ahí pues empezar a hacer intentar buscar una una zona de subida alza pero todavía le quedará seguramente un latigazo abajo no me extrañaría que nos vinimos a intentar probar vale porque ya lo probamos una vez bueno por programas varias veces nuestra falta esta zona de soporte entonces porque no volver otra vez a los 18 800 igual que hicimos aquí por una vez aquí pero volver a probarlo y hoy pues entrar en una sobreventa importante porque en una hora ha tocado la zona de sobreventa estamos al futuro del cmeo recuerdo vale pero en cuatro horas fijaros que apenas hemos perdido la zona de 50 por ciento entonces esto puede ser bastante positivo para poder recuperarla y volver a intentar ir otra vez al alza es lo probable pues no lo sé ya lo veremos por qué porque si vemos la línea de tendencia del rsi manera que siempre decimos venga hay que mirar en los sitios que no sea el precio pues la perdimos completamente y esta misma línea de tendencia en lo que es el precio bueno pues estamos en ella entonces bueno como es válida vale la línea de precio aunque la de r6 esté perdida si recuperamos 50% ya sabemos que entramos en zona de construcción y podríamos ir al alza ante mercados como el este sábado que ha estado tan plano tan aburrido todo no no hemos tenido nada a veces las velas de cuatro horas pues ya veis en unos rangos apenas ridículos no del 0 36 del viernes ya sábado 0 13 una vela del 0 0 2 otra vela del 0 18 otra vela del 0 24 y la vela actual del 0.06 o sea nada nada así está el r6 plano aburrido ya sabes también cuando el diablo no tiene nada que hacer pues muchas veces matamos que con el rabo y se mueve para abajo buscar dinerito pero claro estamos en fin de semana puede ser que esta noche pudiera hacer una bajada pero ya sabemos qué bueno sabemos creemos creemos que mañana pues procura abrir sin gap para no para no andar fastidiando a las masas y depende donde decide el mercado ir pues así es como se está comportando últimamente y punto pelota caímos por aquello de una buena noticia para el mercado la economía real mala para el mercado tenéis que aprender y por eso es por el vídeo de hoy más que nada más que más que por análisis porque no hay nada que analizar porque tengáis claro que una cosa es la economía real otra cosa la economía de mercado cuando una cosa un algún aspecto está en este caso en este caso vale por aquello de los tipos de interés y por el cuté es tan bueno el dato de empleo en eeuu eso le da a la fed un montón de margen para poder seguir subiendo los tipos de interés y para empezar a soltar dinero para empezar a soltar realmente en vez de soltar lo que hace es quitar esa dilución quitar mucho dinero del mercado con el cuté de momento no están cumpliendo con el cuté igual que si cumplieron con el cue y inundaron el mercado de dinero a la hora de sacarlo les está costando más vamos a ver cómo lo hacen y la última vez que lo hicieron en el 2018 la hostia fue importante bueno yo creo que los que aunque no lo hayáis vivido lo habéis visto no solamente la de bitcoin se la de todo el mercado o sea que es que la gente dice no es que dice no no es que se la dio todo el mercado que no se engañen con eso vale y bueno poca poca leche más no hay más que añadir pero sobre todo tener en cuenta que a lo largo de este periodo de tiempo a lo largo del próximo año vais a estar viendo de muchos problemas que al final te afecta no porque vas escuchando noticias a algún telediario de escuchas la noticia de uno de otro gente que se va a la calle empresas que cierran muchas cosas que van a pasar no demasiado bonitas vale y llegar a un punto en que los mercados sin embargo si se pongan bien entonces aunque aunque parece obvio y parece que es muy fácil y que parece que es muy evidente esa ese mal rollo esas malas vibraciones de la economía real se te trasladan a ti se te trasladan a la hora de plasmar tus tres también con la en el lento exchange valentos gráficas entonces creo que es un buen consejo intentar de alguna forma se aprender a separarlo aprender a separarlo de tal forma que te dañe lo menos posible he tenido una hecho exactamente lo mismo que bitcoin aburrido aburridísimo veis la vela de diario que es nada y menos aún un ridículo 0 32 por ciento el total market tres cuartas de lo mismo con un poquito margen de movimiento más arriba y abajo pero bueno ha intentado ir a la demanda y no ha podido ni la dominancia de bitcoin que ha intentado ir al alza y vuelvo pues ahora parece que quiere preparar que no se ha movido a prácticamente nada vale después de esta subida tiene su retroceso posiblemente se venga a la línea morda mañana o pasado y luego ya intenta rebotar y seguir subiendo es lo que creo que va a hacer el oro tampoco se ha movido prácticamente nada un 0 0 34 y bueno tampoco es para padecen a otro mundo y las altcoins pues bueno hoy es un poquito día de alcohol no demasiado tampoco se han movido una barbaridad vemos en el lado negativo como tenemos a los david y crates dinero gratis a 22 30 22 sé que él dice el 724 bueno tampoco hay demasiadas pérdidas y la parte positiva más allá de que ninguno supera el 5 por ciento al menos en este momento tenemos store birfet da rdr y bueno bsv tampoco no hay grandes ganancias es decir está todo el mercado con muy plano la espera de ver qué narices pasa el lunes con los mercados recordar la semana que viene súper importante y mañana nos vemos con una nueva plataforma y cositas que os quiero contar terminamos con bitcoin porque también lo dicho es que no hay nada que hacer si perdemos esta zona de soporte donde nos iremos era este mínimo anterior la zona de 1950 19 mil 50 vale bueno pues si lo pierde pues tenemos una oportunidad aquí porque tenemos un gap interesante y poco más así que como digo siempre voy a la cama a ver si sudo la que tengo encima y invertir con mucha cautela guardo un poquito de liquidez porque posiblemente tengamos alguna oportunidad y que la paciencia se acompañe que nos va a hacer mucha 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 falta chao chao